¿Qué? ¿Qué? Belén, ¿qué te pasa? Nada Dime la verdad, ¿qué te pasa? Nada, de verdad Dime la verdad Ya, ya, está bien, me dieron durísimo por detrás, ¿y qué pasa? ¿Qué te dieron por detrás? Esto ya es demasiado ¿Qué? ¿Cómo es eso que le dieron por detrás? Si la parte de atrás del carro está bien Oye, explícame, ¿cómo es eso que te dieron por detrás? Hola, mi amor Hola, amor ¿Te has dado cuenta cuánto te amo? Sí Mira, te compré este reloj Ay, gracias, mi amor Para que te des cuenta que en cada hora, en cada minuto, en cada segundo, mi corazón late por ti, mi vida Gracias, mi amor, yo también te compré un reloj ¿En serio? Está bonito, mi amor ¿Qué? Para darme cuenta que tu corazón late por mí también No, para que veas la hora que te toca barrer, te toca lavar, te toca limpiar toda la casa Para que no te andes quejando que se te hace tarde Gracias, mi amor ¿Y te gustó? Sí, está bonito, mi vida Ya, mi amor Y este no hace bulla Esta es mi oportunidad para revisar el celular No, 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 no Aquí te están esperando, ven Siéntate, siéntate, siéntate Explícame esto ¿Qué cosa? O sea que tú me tienes como tu amante ¿Por qué? Porque aquí en tu contacto me tienes agregada como mecánico Mi amor, déjate explicar las cosas ¿Qué hace un mecánico? Arregla carros Entonces, un mecánico arregla las cosas Entonces, yo te pongo como mecánico, ¿por qué? Porque tú me arreglas la vida, mi amor Ay, mi amor, qué lindo Sí, mi amor, no reclames así Ya, mi amor, te sirvo la comida Sí, mi amor, gracias Oye, amor Tú me amas mucho Claro, mi amor ¿Cuándo te he demostrado lo contrario? Ay, qué lindo, amor Hasta pelearías con un león para demostrármelo Uy, no sé, de verdad Eso sería muy peligroso Dime otra cosa Bueno, entonces muéstrame tu whatsapp Este, mejor tráeme ese león Ese león ahorita Por favor Mi amor, ¿hiciste algo de comer? Y todavía lo preguntas, cínico Si no has comprado nada ¿Qué voy a preparar? Mi amor, recuerda que yo no tengo trabajo No tengo dinero Yo no sé Tú tienes que conseguir Pero, ¿y ahora? ¿Cómo voy a hacer, mi amor? Si yo no tengo dinero Oye, tú siempre andas sin dinero Me hubieras dicho antes de casarme Que eras pobre Mi amor, yo siempre te he repetido Que yo soy pobre ¿Me has repetido? Tú nunca me has dicho que eras pobre Yo siempre te lo he dicho Hasta ahora yo te lo digo ¿Cuándo me lo has dicho? Amor, siempre te lo digo Eres lo único que yo tengo en mi vida